bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapop ps4 bienvenidos a un nuevo vídeo de aperturas estamos con la cajita de nacional stars jugadores europeos y bueno tenemos dos diferentes vamos a ver qué tenemos por aquí ojo un par de regalitos todavía nos falta por sacar el regalito versus con que todavía no ha salido no estamos todavía a lunes cuántas veces he dicho todavía en tres frases efe a ver son 15 negritas de las negras nos interesa cante varán y ya está no cante y varán prácticamente ojo roys que este año no lo he tenido no viene mal pero ya no es lo que era y de joncheta us a ver qué tengo por aquí tenemos muchos e nos interesa ese señor de lee cluiver camarada chalobins jesson a guard verde o de gar un montón de embele saint-maximen quiesa rasport bueno vamos a ver qué tenemos en la ave bueno no vamos a tirar y luego vemos lo del ave venga vamos a gastarnos las dos de regalo que tenemos por aquí venga a ver a ver qué nos trae y luego enseñamos la cajita b que yo creo que también hay buenas hay buenos jugadores ahí a ver bolita dorada del león el 11 fekir puede ser no memphis de pai ojo memphis de pai pues creo que no le tenía todavía 84 de media a ver a ver qué número y kim pi y kim pi lo que estoy viendo por ahí a ver de pai que no sé por qué le siguen llamando de pai porque a él no le gusta que le llamen así él es memphis pero bueno a ver si el año que viene ya se da cuenta con a mí le pone memphis y punto lo que pasa que claro al final ha sido conocido como de pai desde desde que estaba jugando en holanda pues nada velocidad 84 finalización 81 bastante completo pero no destaca mucho eso sí tiene un montón de habilidades y tiene as en la manga importante la vez ojo kim pi que ya lo tenemos lo entrenaremos 55 niveles buena velocidad buena regulación de balón contacto físico y salto un buen central de 83 de media que cumple vamos como si fuera una bola negra y luego tenemos por aquí a william carballo del betis que no sé si lo hemos dado ya de entrenador o lo tenemos repetido porque yo me acuerdo de haberle tenido ya lo que no sé es si le he despedido o le tenemos por ahí perdido entre los mil jugadores que hay bueno no ha estado mal del todo podría haber sido mejor pero nos ha tocado kim pembe que nos gusta bastante vamos a por la segunda regalada recordar que todavía nos falta una más que nos tenemos que ganar el desafío versus com que todavía no está activo y vamos a ver que sale venga que nos interesaba que negritas estaba canté por ahí verdad pues vamos a por canté mira se va la premier uy es del chelsea pero no es negrita os imagináis marcos alonso no no christensen tenía ahí el pelito rubio vale vale christensen buen central buen central pero ya centrales tengo muchos no creo que me lo quede servirá para entrenar a del hijo o alguno de estos bueno bastante normalito la vida real me gusta más que aquí en el pez miranchuk que ya nos ha salido como cinco o seis veces en lo que llevamos de temporada y van de beck pretendido por el real madrid eso dicen las malas lenguas si falla popa irán a por van de beck que por lo visto el hayas pide 65 kilazos casi nada pero bueno este sobre no me ha gustado mucho eh este sobre encima nos dan resistencia pues nada nos vamos a ir a la caja b a ver que hay tenemos 15 negritas de jonchetas tenemos a donnarumma sarmon gendoussi en vaporius aquí está en la caja en vapor daniel más japón ruben díaz bueno ruben díaz que ya no nos necesitamos lo tengo a tope tierney estaría bien para chetar al club selección bernardoni bambi saca que nos queda ya el último tironcillo para llevarle al máximo oberlin bueno no está mal vamos a ver las bolas negras que hay lukita que lo tenemos en medio 89 este es el nuevo del dlc 4.0 hazard que lo tenemos en nivel 1 mbappé ya lo hemos dicho antes company sería el tercero que nos saliera y poco más no más rati creo que también sería el tercero bueno vamos a tirar una vez aquí a ver que sale vamos a apagar venga a ver a ver a ver que nos toca y cuidadito eh no sé si lo he subido ya o lo subiré después de este vídeo pero se viene un vídeo legendario chavales ahí lo dejo nos vamos a la real sociedad sandro platita es un yonchetao 23 años bueno ya está en el límite pero sube bastante lo único que creo que ya lo eché ya se lo di de entrenador a alguien tiene muy buenos números la verdad para tener 79 de media bastante completo le falla un poquito la velocidad pero no es malo red sauce del leverkusen central bueno ni patina no vale para nada y pasa league del atalanta que este sirve para menos pues yo creo que me estoy arrepintiendo eh de esta caja pero bueno como hemos abierto ya dos en el otro lado vamos a abrir una más aquí pagando y luego creo que nos vamos a ir a la A porque me ha gustado más aunque aquí está Mbappé si saliera Mbappé no, no es Mbappé nos vamos a al calcio de la Roma dorada de Rossi pues bueno ya lo tenemos al máximo creo creo que lo tenemos al máximo el si, si el club selección así que bueno de poco nos sirve nada no me ha gustado nada esta caja señores mira es que salen jugadores que ni conozco Blas y Juste no se quienes son hombre son bastante jovencitos pero no destacan en nada sinceramente nada no me ha gustado la caja B nos vamos a ir a la A nos vamos a ir a la A de nuevo encima nos vuelven a dar resistencias pues nada vamos a irnos a la A pagamos por última vez antes de que no tengan el último regalito y a ver que pasa dame a dame a Kante necesito un Kante sinceramente porque lo tengo en nivel 1 y me gusta jugar con él en nivel bueno en nivel un equipo de nivel 2 y aquí no está Kante encima nos vamos con plata tócatelos pues nada Cornelius lo he dicho Kante lo tengo con media 80 nivel 1 y me gusta utilizarlo en el equipo de nivel 2 nivel 3 entonces me gustaría tener un Kante en nivel 30 para dárselo a entrenar bueno pues nada Ramselar tampoco vaya mierda de sobre chavales madre mía pues nada hacemos un cortecito esto es lo único que me ha valido la pena entrenamiento táctico hacemos un cortecito y abrimos la última pues a la de ya y ya estamos de vuelta pues así de fácil pues ya tenemos aquí otro sobrecito de gratis que nos hemos ganado en el desafío versus con y además tenemos para otra tiradita tenemos 33.000 gps así que yo creo que le tiraremos un par de veces no todavía venga a ver que nos trae esta de gratis y luego pagamos 25.000 gps a ver si nos trae alguna alguna joven leyenda ojo nervita poppa popitis si poppa pero bueno le tenemos no lo utilizo pero si lo podemos dar de entrenar ¿no? yo creo que si a ver que le acompaña a ver si viene he dicho antes joven leyenda no joven promesa joven promesa quería decir a ver pues hombre sabitzer no estaba mal el año pasado me gustaba bastante cuando venía en el leipzig bueno popitis el único lo que pasa es que este año no me gusta mucho la verdad le tengo y no lo he utilizado además está por ahí el player of the week que no le tenemos obviamente pavlenka portero que se lo vamos a dar a alison seguramente y sabitzer que se lo daremos a joao felix por ejemplo pues nada una negrita y resistencia claro que si para que me vas a dar entrémito táctico verdad si resistencia me hace más falta y nada chavales pues vamos a a terminar este vídeo con una venga una última tirada perdonad que tengo la garganta uff estoy constipado y le vamos a dar venga que nos estamos enrollando mucho y hay que sacar a un joncheta de aquí venga a ver nos vamos a hoy iba a decir Francia pero no Holanda Odegaard puede ser Odegaard es zurdo ojo que es Odegaard vamos pues mira le tenemos para entrenar perfecto además creo que el otro todavía no le tenemos el nivel 30 o si ya no me acuerdo bien bien Martin perfecto para nuestro equipito de nivel 2 nivel 3 el under para nuestro equipito de entrenadores jeje y mitzo para entrenar también pues nada chavales resistencias tío si se lo da resistencia esto es una vergüenza en fin que vamos a ver un poquito lo que nos ha faltado por sacar hemos sacado una negra solo si había 15 negras hemos sacado una casi opopa a ver pues mira de momento Kante que nos interesaba no lo hemos podido sacar Baran que nos interesaba tampoco nos ha salido el de al lado Popitis y de John Chetaus no nos ha salido nadie interesante bueno si Odegaard pero había un montón estaba Jetson Chalov Camara The League había un montón muy interesantes que ya tenemos entrenados por ejemplo a Ward que lo tengo en media 85 ya pero claro son 71 niveles es una locura pero bueno que se le va a hacer y nada chavales estas han sido todas las aperturas del National Stars y nada espero que os haya gustado este vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao la zona la zona la zona la zona la zona